...misterios de clausura que quizá son los espacios en los que se han mantenido usos ancestrales con más tiempo de permanencia. No quiero provocarme mucho más, tan solo señalarles que adicionalmente a este reglamento hay un plan maestro en donde hay una cartera de proyectos para lograr la recuperación del Centro Histórico de Lima a través de acciones concretas que emprendería la municipalidad en los próximos 10 años. Voy a terminar no sin antes invitarlos a enamorarse del Centro Histórico de Lima porque la recuperación del Centro Histórico de Lima no está solamente en el alcalde ni en los funcionarios del Estado, no está solamente en el Ministerio de Cultura o en la Municipalidad de Lima, está en todos y cada uno de ustedes porque ustedes son quienes van a hacer el cambio. el cambio verdadero del uso, del respeto y del amor, sobre todo, por este espacio que es identitario y que nos representa a todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias. Bueno, quiero también agradecer la invitación, poder compartir con ustedes y con todos las reflexiones que creo que son bastante instructivas, ¿no? Bueno, cada quien tiene su experiencia guirmeña, no siempre siéndolo, ¿no? Y yo también me declaro provinciano, así que somos tres contra tres. No solo de los ancestros, también castroamericanos, sino yo soy del Callao. Y soy el provinciano más cercano, es cierto. Y me doy el dibujo, no creo que ustedes puedan hacerlo, ¿no? De algún día estar en las dos provincias. Hoy día, y bien en el caso, he estado en una reunión muy similar a esta, por eso me extrañó. Bueno, muy similar a esto, pero en el Callao, precisamente, donde la pregunta era ¿qué hacemos con el Callao por el Bicentenario? Y creo que, bueno, creo que casi casi hay que poner Callao donde aquí se ha dicho Liva, ¿no? Básicamente los mismos temas. Y, bueno, sobre todo los mismos temas y los mismos problemas que tiene Callao. Ahora, ahora, el Callao es mucho más genísimo, ¿no? O sea, mucha plata, poca cultura. Aún cuando en los últimos tiempos ha habido iniciativas, inclusive privadas, para recuperar monumentos de un Callao que se cae casi casi a pedacitos, ¿no? Este, que es mucha pena, pero yo creo que, en todo caso, mi experiencia de neo-limeño podría plasmarse en esto, ¿no? Por tratar de entender Lima del Callao como un todo, ¿no? Porque los... No sé si cuando se habla de los millones de habitantes que tienen Lima también se incluyen los del Callao, pero en todo caso debieran, porque es una sola unidad urbana. Este... Pero, claro, la mala política, política, subrayo, casi en el mismo sentido que tú lo decías, ¿no? Los apestados del barrio. La mala política nuestra nos condujo a una regionalización que no tiene nada, regionalización ni nada por el estilo, y que más bien ha hundido la regionalización verdadera, porque intenten, pues, quitarle al Callao el estatus de la región ahora. Eso va a ser una guerra civil. ¿No? A pesar de que el Callao, yo lo digo con un xalaco, lo dije siempre, el Callao no tiene por qué ser una región, ¿no? El Perú debe tener seis regiones más, sí. Pero... Y esto es uno de los temas que nosotros tenemos. Es una ciudad que nos alberga y que la queremos y la odiamos también por decir el mismo término, no usar el mismo término. Yo creo que más bien son parte de la cotidianidad que tenemos, de las facilidades y las dificultades que nos damos para vivir y para trabajar, ¿no? No es tanto que nosotros odiemos el lugar donde vivimos, porque si realmente lo odiamos tendríamos que buscar más bien la forma de salir. Que lo vamos a hacer todos los limeños antiguos y nuevos cuando se acabe el agua, ¿no? Dentro de muy poco. Pero, de todas maneras, mientras tanto, tenemos que hacer algo en la ciudad. Yo quisiera ser bastante más optimista, pero la verdad es que, como bien lo decíamos, es un tarde para tener este tipo de proyectos y pensar en el bicentenario de unos cuantos años esas grandes obras, esos grandes proyectos que podrían cambiar la forma de vida. Y, claro, con esto nos dieron menospreciar los esfuerzos que todas las instituciones están haciendo, inclusive, y en primer lugar, por supuesto, con Lima, ¿no? Que, a pesar de todo, Lima es una ciudad vivible y con mucha dificultad, por supuesto, pero es vivible. Y el século también, ¿no? Bueno, yo soy de una generación que ya no entendió Lima y Callao como algo muy separado, porque un poco antes, sí, de Callao venir a Lima era un viaje, ¿no? Inclusive un viaje de verdad, porque atravesaban las chacras, ¿no? En el tranvía o en algún otro medio de comunicación. Atravesaban, literalmente, chacras. Había una separación física. No, yo soy ya de la generación que todavía alcanza algunas de las chacras en el medio, pero ya prácticamente una unidad urbana. Y creo que a Lima se le ha ido pasando el tiempo y en mucho es por esa falta de visión. Bueno, todos recordaríamos que en realidad el metropolitano, nosotros lo hemos copiado de Colombia, Colombia lo copió del Niterói, creo, de... ¿no? Y ellos lo copiaron de nosotros. ¿No? Porque ese es el busing, el antiguo busing, el acoplado, el de la vía libre y lo malo es que no hicimos más que una vía, ¿no? O sea, al final de cuentas... ¿Y qué pasó? Nosotros perdimos la oportunidad, pero ¿por qué? Porque dijeron, no, esto es muy caro, esto no sirve, o solo beneficia una parte. Bueno, pues hagamos las cosas bien, hagamos las cosas con bonificación. Y eso creo que es lo que necesitamos de una ciudad que, en nuestro caso, nosotros podemos hablar mucho más acerca de lo cultural, porque el cemento y esa cosa se la dejamos a los especialistas que también concuerdo, ¿no? donde de repente menos monumentos, menos cemento y mucha más identidad. Yo creo que eso es lo más importante. Crear esa identidad siendo generoso. Y voy a recoger el héroe del Callao, fiel y generosa ciudad del Callao, para que también nosotros podamos pensar en Lima como fiel y generosa ciudad de Lima. En el sentido de acoger a todos, y esto creo que es bastante claro, Roblín es una ciudad provinciana y aquí somos solamente tres. Entonces, técnicamente, tendríamos que ser creo que de los siete tendríamos que dar más. No, tú también las provincias, ¿no? Cuatro de siete. Cuatro de siete son los alimentos. Ah, no, no, pero tendríamos que ser seis de siete. Y además mujeres también. ¿Por qué? Porque Lima debe ser una ciudad generosa, lo es, pero sin embargo necesita poner un poquito más. Y nadie se identifica con un lugar, sea propio o adoptado, si es que realmente no lo siente así. Y esto tiene que vivirse. Porque muchas veces nosotros pensamos, bueno, el centro está abandonado, de Callao, de Lima, o cualquier otra ciudad. Sí, pues, pero voy. Pero la gente pudiente e incluyente ha abandonado el centro. Entonces, ¿de qué se ha que hacer? De que el centro está abandonado. O sea, no es lógico. Nosotros nos identificaremos cuando lo vivimos, pero lo vivimos cotidianamente. Y por eso, tenemos que vivir toda Lima, no solamente el centro, toda Lima, todo el Callao, todas las ciudades del Perú. Tenemos que vivirlas, tenemos que sufrirlas sufrirlas y gozarlas. De esa manera, y en el aspecto que a mí y a muchos de los que estamos aquí nos interesa, es convertir, entre otras cosas, a Lima en una ciudad universitaria, en una universidad cultural, en una universidad intelectual, que siempre lo fue. Pero sin embargo, tenemos lamentablemente una tendencia de haber creado universidades cerradas, universidades que tan solamente están pensando en una profesionalización y no dan mucho hacia afuera. Que es un mandato, además de la ley, de esta proyección social de las universidades. ¿Se cumple eso? No se cumple. Bueno, desde San Marcos y de la Católica no hay ningún mantenimiento, porque siempre lo hacemos. Inclusive, ambos tenemos los grandes centros culturales de nuestras universidades que están en el centro y tienen una extraordinaria actividad. Pero sin embargo, tras un año, yo creo que habría que pensar desde el municipio de Lima de esa descentralización cultural, pero que además involucre a los centros universitarios. Y tú ya mencionabas también lo de los colegios que en la práctica están mirando solamente se preparan durante 12 años para 3 horas. Y cosas, cosas horrendas, sencillamente.